Dentro de la agenda veremos lo que es contextualización sobre sistemas expertos, suicidios, árboles de decisión, los principales aspectos metodológicos que se tuvieron en cuenta y los resultados. Y por último, unas pequeñas conclusiones de la parte de psicología o psiquiatría y de la parte de sistemas. Al lado de la agenda hay un pequeño diseño del sistema, unos porcentajes que es como el progreso que ha tenido el proyecto en cada uno de los, la categorización de los factores de riesgo, un 40%, los parámetros de entrada, 20%, y la arquitectura del sistema avanzada, un 40%. Jonathan, coláborame por favor con la siguiente diapositiva. Hola. Gracias. Primero, ¿alguno de ustedes conoce qué es los sistemas expertos? ¿Han escuchado sobre los sistemas expertos? ¿No? Bueno. No, la anterior, por favor. Listo. Un sistema experto, según Fendenbau, Edward Fendenbau, de 1982, el principal precursor de los sistemas expertos, define a los sistemas expertos como un programa inteligente que utiliza los conocimientos o inferencias lógicas para resolver problemas que son suficientemente difíciles para necesitar un humano que pueda resolver un problema en un área determinada. También, Peter Jackson define el sistema experto como un programa de ordenador que presenta o razona y razona con el conocimiento de un área específica para resolver o dar un consejo. Además, un sistema experto también puede definirse como un sistema informático que simula los procesos de aprendizaje, memorización, razonamiento, comunicación y acción de un experto humano en determinada área de la ciencia. Suministrando de manera, puedes representar un consultor o puedes sustituir ciertas áreas de conocimiento que den la garantía de que el conocimiento que está brindando el sistema puede estar al mismo nivel que un experto humano. Bueno, haciendo una analogía entre un sistema experto y un humano experto, hay dos, hay similitudes. Obviamente, el sistema experto lo que trata es de emular el conocimiento, una área específica que tiene un experto. Por ejemplo, un experto humano tiene un pensamiento o tiene una estructura lógica general y una pequeña parte de su conocimiento va dirigida a conceptos específicos sobre cierta área. Es decir, unos datos, unos indicadores, algo muy, muy particular sobre un determinado área. Y lo que trata de simular el sistema experto es lo mismo, pero el pensamiento en un sistema experto tipifica como el motor de inferencia que más adelante estaré ampliando sobre la definición que es y dónde lo podemos usar. Por otro lado, están las principales áreas donde aplican los sistemas expertos, como la educación, el transporte, algunas aplicaciones de área militar, las ciencias aplicadas, ingeniería, la industria, las finanzas, la medicina. Y dentro de la medicina, pues hay un apartado de salud mental que es donde nosotros estamos indagando sobre esta investigación. La siguiente pregunta. ¿Cuándo utilizar y dónde utilizar los sistemas expertos? ¿Cuándo? Cuando un problema no puede ser resuelto con información tradicional. Es decir, cuando se requiere un nivel avanzado sobre un determinado tema. También cuando el problema está bien estructurado y no depende del sentido común. Cuando hay expertos dispuestos a explicar de una forma minuciosa los temas que se van a abordar. Y cuando las dimensiones del problema requieren un gran análisis de datos, dado que reducen el área de búsqueda. Pueden ser un poco más eficientes a la hora de proporcionar un soporte o una ayuda al especialista o al experto. Donde se pueden utilizar en áreas de diagnóstico, de dominio médico o informático, en vigilancia para la detección de fraudes de tarjetas de crédito. La planificación, gestión de personal, máquinas y recursos. Y también en el área de las finanzas, como les había mencionado anteriormente, que es la afectación de crédito inmobiliario, cálculos de riesgo de previsión de mercados, entre otros. Ahora, el suicidio. Por un lado, vimos los sistemas expertos como una alternativa o una oportunidad de automatizar un proceso. Pero el proceso, el tema específico sobre la salud mental recae sobre el suicidio. En las instituciones educativas existe una alta tasa de suicidios en estas instituciones. Y el suicidio se define como una muerte derivada de la utilización de cualquier método que atente contra el propio bienestar con evidencia explícita o explícita de que fue autoinfligida con la intención de provocar el fallecimiento o la muerte. Esto indica el boletín de salud mental de conducta suicida a nivel nacional. También existen reportes de medicina legal donde se comprueba que más de mil casos tienen un soporte de que la causa de muerte fue suicidio. Otra cifra alarmante es que en niños y adolescentes los pensamientos suicidas son comunes en ambos géneros. Es decir, niños y niñas. Y en esta población en específico, casi la mitad de los trastornos mentales se presentan antes de los 14 años. Otro dato interesante, muchos de los niños no tienen un concepto claro de la muerte. Es decir, si a un niño está sufriendo de acoso de sus compañeros de clase o de bullying, cuando él sufre ciertas burlas, los testimonios que han podido generarse a partir de esa situación de acoso, es que ellos, cuando intentan suicidarse, piensan que van a regresar de ese estado, que pueden regresar y que pueden darle una lección a los que están a su alrededor. Y por otra parte, es que el Ministerio de Protección Social revela que la mayor tasa de intentos de suicidio, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, está entre la edad de 15 y 34 años. Y como este proyecto de investigación se pretende implementar en instituciones educativas, obviamente cubre ese grupo etario. Por otra parte, están los árboles de decisiones que pueden presentar o categorizar el conocimiento a través de unas condiciones que forman parte, perdón, que suceden de forma sucesiva para la solución de un problema. Al lado hay una imagen que muestra la estructura de un árbol de decisión. El primer nodo es el nodo raíz y los nodos del siguiente nivel representan. Si el primer nodo también está ramificado, constituye en un nodo hijo. Y si es el último de esa ramificación, quiere decir que es un nodo hoja. Quiere decir que es un nodo hoja. Por lo general, la representación de los nodos de las decisiones, o sea, si existe alguna pregunta y de esa pregunta se derivan otras opciones, se representa con un cuadro, las preguntas, es decir, que el nodo raíz no tendría, no representaría un círculo, sino un cuadrado, y las opciones sí serían círculos. Adelante. Bueno, para llegar a los aspectos metodológicos, este fue el diseño de la investigación. La población y el área de captación costó de 83 instituciones educativas del distrito de Cartagena, aquí en Colombia, y de unas unidades locales administrativas llamadas UNALDES, los contextualizan. La ciudad de Cartagena está dividida por áreas, y cada una de esas áreas se llaman localidades. Las localidades, a su vez, tienen un determinado número de instituciones que cada una tiene a su cargo, pues, cada UNALDES tiene a su cargo, ¿cierto?, esas instituciones. Y lo que hacen esas unidades administrativas es medir o regular la calidad de educación en cada localidad. Por otra parte, también hacen parte de la población y área de captación, los docentes investigadores de la Universidad Tendrónico Confenalco, psicólogos y psiquiatras. Esto hace parte del colectivo de expertos del proyecto. El tipo de investigación y muestreo es una investigación aplicada que va desde los conceptos hasta la aplicación de las teorías que hemos abordado, y el tipo de muestreo es un tipo de muestreo aleatorio simple. Se han implementado encuestas para determinar las variables, encuestas como tipo de instrumentos para determinar las variables de entrada del sistema, identificar dónde el proceso se fractura o las oportunidades que pueden resultarnos o que pueden ser automatizadas. Más adelante les cuento por qué decidimos implementar un tipo de flujo específico dentro del flujo que ya se venían manejando. Y por otro tipo de instrumentos fue la entrevista con los expertos como forma de adquirir el conocimiento. En la parte tecnológica tenemos la selección de los parámetros de entrada, clasificamos los factores de riesgo que predominan en las instituciones, diseñamos unas reglas, y por último desarrollamos un árbol de decisión en una herramienta que se llama DecisionTree. Y por último el diseño de la arquitectura que es la forma más general de presentar el proyecto. Yo considero que hasta la arquitectura puede considerarse como un canvas de lo que realmente va a ser el proyecto del sistema experto. Adelante. El diseño de las reglas. Primero se categorizaron los factores de riesgo predominantes en cada institución. Entonces, encontramos que los factores de riesgo, la categorización, encontramos tres categorías primordiales, que son los factores de riesgo individuales, que son básicamente los que se dependen de un solo individuo. Todos los factores que influyen a que una persona tenga una ideación suicida. Una ideación suicida. Las reglas que salieron de este factor fueron 57. Luego, están en la categoría de trastornos mentales, que es todo lo que tiene que ver con la conducta o la estructura de personalidad que tiene una persona para adaptarse o para interactuar con su entorno. Y las psicosociales, para interactuar con las personas que pertenecen a su entorno. Cada categoría de estas, o sea, las 57 reglas que se sacaron de los factores individuales se categorizan a su vez entre valores, valores de riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo, según su incidencia. Los riesgos que se tomaron por cada una de esas fueron los siguientes. Comprenden los valores entre 80 y 100, que representan o significan un riesgo alto. Luego, están los riesgos medios, que comprenden valores dentro de 30 y 70. Y luego, el riesgo bajo, que comprende valores entre 20 y 40. Obviamente, puedes escoger desde 0 hasta los 40, pero no hubo ninguna regla que alcanzara ese valor. De esto salió una matriz donde identificamos los factores de riesgo. A cada uno de esos factores de riesgo se le asignó un código que por proposiciones, las proposiciones son aquellas que pueden determinar en qué momento se puede activar una regla para tomar una ruta de atención. Por ejemplo, el ID de factores de riesgo individuales lo identificamos con la letra P. El trastorno mental con la letra Q y el psicosocial con la letra N. Cada uno tiene un número de reglas establecidas, que fue la que les mencioné anteriormente, de P1 hasta la P57, de Q2 hasta Q17 y de R1 hasta R15. Cada uno le asignamos un nivel de importancia de acuerdo a los valores que tomen. Por ejemplo, si una persona o un individuo intentó quitarse la vida en menos de dos meses, por ejemplo, se activaría una alarma de riesgo alto porque sus valores se encuentran entre 80 y 100. Adelante. Entonces, la lógica de las proposiciones se maneja de la siguiente forma. Si antes teníamos toda la matriz con un lenguaje que nosotros comprendemos, ahora a cada uno de esos registros se le asigna un valor como proposición. Es decir, para poder que el sistema pueda interpretarlos, se puede desplegar el siguiente ejemplo. Si Q puede ser un factor de riesgo individual, que no necesariamente es atómica, entonces la negación de esa proposición. Es decir, no se da ese caso de intento de suicidio previo o es la negación de X. Entonces, eso indica que es una proposición. Entonces, cada uno de los registros que se manejan en esa matriz comprende una proposición que puede ser atómica, que solamente tiene un valor o que puede ser compuesta. Es decir, que tiene múltiples valores asignados a esa proposición. Adelante. Como resultado, tenemos la arquitectura, está representada conceptualmente. Identificamos tres capas. Una capa de presentación, una de aplicación, una de base de datos o de almacenamiento del conocimiento. Cada capa la voy a ir explicando. La primera capa de presentación contiene expertos, usuarios, interfaces, módulos de explicación. Y el módulo de explicación, obviamente, es un lenguaje natural. Que es el que nosotros le ponemos para comunicarnos. En este caso, podrían ser códigos. En la capa de aplicación está el motor de inferencia lógico, que es lo que hace las veces de un sistema de interpretación. Lo que codifica, lo que transforma las variables de un valor lingüístico natural, Es decir, de español, en este caso, a un sistema de código que pueda entender el sistema. Pueden ser de dos tipos, inductivo o deductivo. Y el almacenamiento, existen dos módulos. La base de datos, que contiene observaciones, pruebas psicológicas y cuestionarios. Y la base del conocimiento, donde se aplicó el árbol de decisión. El primer módulo, la de presentación. Esto se toma como un diálogo con el experto. El sistema experto, como había dicho antes, es quien proporciona el conocimiento al sistema. Entonces, aquí el diálogo se puede presentar de dos formas. Que el sistema experto le haga preguntas al usuario o al experto para registrar un nuevo conocimiento. Y que el usuario pueda pedir una explicación al sistema experto. Tiene tres componentes principales. El primero es el psiquiatra, en este caso, o una psicóloga, o un especialista en psicología. Encargado de alimentar la base de conocimiento de acuerdo al formato establecido para el tratamiento de una persona que padece una alteración de salud mental. Aquí se utilizó para la interfaz algo que se llama Minimental. O una mini entrevista neuropsiquiátrica internacional. Ese formato lo que hace es medir de forma muy general todos los factores de riesgo que puede presentar una persona. Y a través de él identificar la ruta por donde una persona puede ser atendida. Es decir, si una persona manifiesta dentro de las respuestas que adjunte a la entrevista Minimental, que presenta una tendencia a, o dentro de las preguntas respondió que se ha intentado quitarse la vida, entonces la ruta de atención debe ser el tratamiento a mejorar sus estrategias de afrontamiento, fortalecerlas. El otro es el usuario que no es de un área especializada, pero que también interactúa. En este caso serían los estudiantes quienes reciben tratamientos por parte del psicólogo y los docentes que alimentan o reportan si un estudiante presenta o no un tipo de alteración mental, según su comportamiento. El sistema experto también debe ser capaz de responder a preguntas, por qué haces esa pregunta o cómo llegaste a esa conclusión. Adelante. El usuario y la base de conocimiento. Tiene dos formas de presentarse, un método inductivo y un método deductivo. El inductivo se define como un proceso de pensamiento en el que a partir de las afirmaciones generales se llega a una afirmación específica, aplicando reglas lógicas. Es decir, que va desde los hechos hacia las conclusiones o desde los datos hacia los objetivos. Y de forma deductiva es totalmente lo contrario. Dadas las conclusiones busca los hechos que la derivan o va desde los objetivos hacia los hechos. Y por último tenemos el módulo de base de datos o de conocimiento. Adelante. Erika, 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 ya no te escuchamos. ¿No? No. Ahí ya, ahí ya te escucho. ¿Ahora o hace rato? Ahorita, en los últimos segundos ya te perdimos un poco. Abreme. Ahí está, ahí está, listo. Ahí está. Ok, gracias. Bueno, repito, repito esta parte. En el módulo de aplicación, que es donde está el motor de inferencia, está un sistema inductivo-deductivo que es el que se encarga de darle el sentido para solucionar un problema. Es decir, si va desde los hechos hasta las conclusiones o va desde las conclusiones hasta los hechos que lo derivan. Esta es la parte de la aplicación. La siguiente, por favor. Y la parte de almacenamiento o bases de datos, que está compuesta por la base de conocimiento, que es el fundamento entre la lógica y la inferencia lógica. Las observaciones y los cuestionarios son dadas por los expertos, que son para mejorar la minucia de los datos. Es decir, para tener una calidad en la respuesta que te puede dar un sistema experto, es necesario que, si los datos van a ser abundantes o precisos, deben ser de calidad. Entonces, para eso se crean esas observaciones y cuestionarios, aparte de las pruebas psicológicas, que esas sí establecen en gran medida qué es el comportamiento que se va a medir en un estudiante. Entonces, esto se establece a partir de lo que se identifica en un estudiante. Y por último, los sistemas expertos pueden aplicarse en cualquiera de las áreas del conocimiento sin tener que cambiar su estructura. Este sistema puede disminuir los índices de suicidio que se presentan en la ciudad. Y también que un psicólogo no pueda, un psicólogo puede estar asignado a una institución y todo el colectivo de estudiantes recae sobre él. Entonces, esto mejoraría la búsqueda de los registros, la atención y, por supuesto, evitaría muchos casos de emergencia. Y tal como lo evidencia, ya no se debería el sistema fracturado de cierta forma, o por así decirlo, dado que el sistema puede incluir esas estadísticas o esas formas, esa información que puede proporcionarte para tomar mejores decisiones, ya que la información se presenta de una forma más precisa o que puede ser fácilmente interpretada. Listo. Yo no sé si tiene alguna pregunta, una duda. ¿Algo que nos quiere cerrar? Escribanlo aquí en el chat para que Ericka no pueda contestar. Por favor. Nadie, todo muy claro. Pero ahí nos pregunta Luisa Aguilar, ¿ya existe este sistema? Un sistema, un sistema experto sobre la medicina, sí, muchos. Sobre la parte de psicología, no. De acuerdo a la revisión de la literatura que estuve realizando, hay sistemas de información no expertos que pueden registrar la información, pero no la analizan en ningún sentido. Es decir, solamente sirve de registro, de agenda, de seguimiento, pero no analizan la información. Entonces, esa es una de las ventajas o el plus que tiene el proyecto, que puedan hacer los indicadores que se van despertando por estudiantes. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Que nos pregunta Jesús Daniel, ¿la idea del sistema es como un tipo de cuestionario y el sistema se encarga de analizar la información? Sí. Sí y no. El primer cuestionario que se le muestra al usuario sería esto del Minimental, que es una encuesta que en general toma todos los indicadores que una persona puede presentar. si una persona tiene una mentalidad o está planeando alguna conducta suicida, entonces, el Minimental es como el primer filtro, el primer grupo de preguntas que se hace. Y este indica cuál debe ser la línea por donde la persona debe ser atendida. es decir, primero, califica los los aspectos individuales de su entorno, si ha intentado suicidarse previamente, si tiene un tratamiento farmacológico, cuáles son sus estrategias de afrontamiento, las estrategias de afrontamiento no son más que cómo tú te defiendes con tus iguales, o con las personas o dentro de tu entorno. También se ha experimentado algún cambio en su comportamiento. Entonces, el primer filtro que se hace y luego ya hay pruebas especializadas por cada factor de riesgo. Y esas pruebas tienen una fórmula de medirse y eso es lo que se compara junto con los niveles de importancia que les mencionaba en algún momento. si el riesgo está dentro de 80 y 100 quiere decir que el riesgo según las respuestas que nos dio esta persona es alto si está entre 30 y 70 perdón, entre 70 y 40 bajo y 30 y 20 bajo. No sé si respondí tu pregunta, Daniel. Pues, Daniel, ¿se podría aplicar en niños? La población que escogimos para este proyecto que es una prueba piloto es solamente de niños entre la edad de entre 14 y 20 años y dentro de ese rango de edad hay unos que se consideran niños y niños adolescentes y otros que cuentan con algo que se llama adolescencia tardía que va desde los 18 a los 20 años y si las pruebas se pueden dar a los niños que existen casos que reportan que niños se han quitado la vida. que se han quitado en la vida. Gracias.